El mundo es todo redondo, igualito una pelota Y todos vamos pateando con fe que del alma brota Del corazón futbolero que vive en toda la gente Hoy se celebra el mundial desde nuestro continente Hoy se celebra el mundial desde nuestro continente Potreros, canchas, estados, cultura, pueblo y euforia Mundial de fútbol es fiesta que se graba en la memoria Unidos hoy por el fútbol que nos trae su alegría Estamos haciendo historia en América Latina Estamos haciendo historia en América Latina Cuando el mundo está al revés, mejor pegarle de zurda Con un bombazo que aturda y que defina en un gol De zurda, de zurda, vamos a pegarle de zurda Y a celebrar esta fiesta hasta que salga el campeón Y a celebrar esta fiesta hasta que salga el campeón El mundial hoy mira al sur a la izquierda del planeta Todos con un ideal, con caño y toque y gambeta Sueños en forma de gol y el pueblo como bandera Hoy celebramos la copa con la patria grande entera Hoy celebramos la copa con la patria grande entera Cuando el mundo está al revés, mejor pegarle de zurda Con un bombazo que aturda y que defina en un gol De zurda, de zurda, vamos a pegarle de zurda Y a celebrar esta fiesta hasta que salga el campeón Y a celebrar esta fiesta Hasta que salga el campeón Bienvenidos, saludamos Diego a la patria grande En especial Buenas noches Víctor Hugo, buenas noches a la patria grande De verdad, contento por el tercer programa Y cada vez me gusta más la canción de Santa Lucia Nos pone en clima Nos pone en clima Nos da impulso Es verdad, nos da ganas de hacer una transmisión Una transmisión como la que venimos haciendo Nosotros porque ahora estamos muy tranquilos ¿Cómo estarán los muchachos? Hoy empieza todo Con mucha ansiedad Con mucha ansiedad ya le entran los nervios a jugar Alguno va al baño de más El otro come de menos Para estar más rápido Ya se empieza a ver de costado Los jugadores que va a enfrentar Me parece que ya hoy por hoy Ya los jugadores ya están en el clima mundial ¿Empiezan a soñar jugadas? ¿Usted preparaba mentalmente cosas? Sí, sí, sí ¿Se le ocurría cosas que iba a hacer? Sí, sí, sí El último entrenamiento ya tenía dos o tres jugadas Que ya tenía para enganchar O por derecha o por izquierda Ya tenía o venía algún compañero Y decía Mirá que yo cuando engancho de derecha No tiro, no voy a tirar el centro de derecha Voy a enganchar otra vez para la zurda Así que quedate parado en el primer palo Y tenía dos o tres cosas preparadas Pero más por imaginación Que por hacerlo dentro de la cancha Porque en realidad hacerlo dentro de la cancha Tenés un montón de defensores Que por ahí no te dejan Es más, claro Cuando yo le decía Vos párate acá Decían ¿Por qué digo quererme para acá? Porque yo voy a venir por acá Yo voy a venir por acá Y vos vas a estar solo acá Porque tu marcador va a venir conmigo Y te voy a dejar solo ¿Qué estará pensando Neymar? Qué desafío, ¿eh? Qué desafío Qué desafío Pero bueno Y es guapo ¿Sí? Y es guapo Y es guapo Me parece que Vamos a ver un Neymar Encarador Encarador Que no se va a quedar por izquierda Como creen todos Que va a arrancar de izquierda Pero va a tomar enseguida El control del juego Por el medio Y los va a encarar Y los va a hacer chocar A los centrales Muy, muy Seguido Muy seguido O sea Porque Neymar En cuanto En cuanto Amague Amague Descargar Ahí va a tener la posibilidad De meterse para adentro ¿Qué tiene que hacer El que más sabe? Por ejemplo Muchas veces yo participé De las charlas Sobre dónde debía estar Diego La pelota tiene que pasar por él siempre O digo Tiene que jugar cerca del área Para explotar su habilidad Más cerca del arco No Es que Son partidos Son partidos que se dan Que uno tiene que estar Cerca de la pelota O cerca de los defensores Que se equivoquen Ahí está Ahí está La inteligencia Del jugador Si Si yo juego Contra Camerún Y sé que le van a pegar Con la rodilla Y me la van a dejar No me voy a ir Encima de ellos Para que Le dé con Le dé con la rodilla Y la tenga que ir a buscar A 20 metros Entonces Ahí es Ahí es donde Ahí es donde Donde Juego yo Eh O la O la tengo O la tengo O salgo a buscarla O salgo a buscarla O espero El error El error Del rival Porque Neymar Está convencido Que el juego Va a pasar mucho Por él Y dice que lo va a asumir Eh Y yo creo que sí Y yo creo que sí Eh Eh El tema El tema Víctor Hugo Pasa porque A Eh A Neymar Le salgan Un par de jugadas buenas Y que tome Ese Esa batuta Que quieren los brasileños Eh Eh Como lo esperamos De 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 Lío Que le salga Que le salga Uno Y le tira un caño Y le salga otro Y le enganche Y de ahí Y de ahí Que le colen Y a Neymar A Neymar Le va a pasar lo mismo El jugador se da cuenta Cuando está en un buen día Lo advierte Enseguida En la primera Enseguida En la primera pelota En la primera pelota En la primera pelota Y en la cara De los rivales También Y en la cara De los rivales En la cara De los rivales Uno se da cuenta Si te Si te temen Si Si te van a salir a comer Si te van a salir a pegar Si te van a Si Hay cada uno Que Que mejor Ni mirarlo Porque te decís Pasabas al lado De Lucio Y parecía Parecía un cocodrilo Era una cosa No, no Una cosa Una cosa De loco Tiene unos tapones Era así Era una cosa Era una cosa Era No Era 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 Taco Taco Aguja Uno de la mujer Es una cosa Increíble Pero Pero uno se da cuenta Se va dando cuenta Sobre la marcha Cómo 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 le va a jugar El rival Pero de todas maneras Hay que estar preparado Yo la La charla que tuve Con Stoico Y hoy me crucé Con Boban En el hotel Y me dijo Cuidado Diego Con Bosnia Y digo La pucha Digo Si Estoy Ayer me dijo Cuidado con Bosnia Y vos Hoy me decís Cuidado con Bosnia Espero que Espero que Sabela Este mirando A México A México Lo trabó muchísimo Bosnia A México Lo Lo Mañató Lo mañató Le puso Tres 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 mediocampistas Dos por afuera Y seco solo arriba Y los cuatro de atrás Como 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 soldaditos Sacando pelotas Y Y salen Y Y Y Y salen jugando Tienen a ese Pjanic El jugador De la Roma Que no la Que no la regala nunca Que juega Que juega Como si fuera Fuera que está jugando En la esquina De la casa Y tienen esos tres De la mitad De la cancha Que son Muy buenos jugadores Y que llegan Llegan con el pelotazo De seco Seco Al básquetbol Al fútbol Lo que decía Estoy Comayero Somos luchadores Nosotros somos luchadores Y es así Y es así Que bien Estoy Estoy Nos dejó emocionados Nos dejó Nos dejó Maravillados Si Bueno hablando de emociones Usted hoy vivió una muy especial Me parece Si Si Me fui Me fui Me fui a Salir del hotel Por primera vez Y me fui A la casa De mi amigo Andy Kurnesov Y Hicimos El programa de radio Me deja verlo un poco Porque me cuentan Que fue algo muy grato Es muy lindo Vamos a Vamos a compartirlo Con toda la gente De Tele Sur En donde estén Es muy interesante Decirle a los amigos Que pueden Estar con Tele Sur A través de www.telesurtv.net Si Usted como es para estas cosas Usted se entiende O le O le hacen todo No no Me hacen todo Me hacen todo Me hacen absolutamente todo Incluso en los teléfonos No No soy muy tecnológico Incluso Incluso Yo creo que me agarra Benjamín ahora Y me da vuelta Como una media Bueno vamos a ver Diego Ese ratito tan lindo Con amigos Cómo no Adelante por favor Con mucho gusto ¿Ustedes quieren entrar primero? Vamos Lo que vos prefieras ¿Toco timbre? No A ver ¿Cómo le va? Todo bien Adelante por favor Buenas Hola Mañana empieza el mundial Y estamos charlando con Diego Maradona Ex entrenador de la selección Y Diego Maradona Hace falta Este Explicar quién sos Y la verdad que es un lujo Poder hablar con vos Del mundial Ayer te vi Con esto Y con Víctor Hugo Con la camisa Que me encanta De las camisas maradonianas El trato Y sos uno más Pero la camisa Solo te queda bien a vos Con los cruces Es como una elección Yo no lo juzgo A Diego Porque no sé Lo que sea Diego Yo desde mi casa Decime ¿Por qué llevo Y por qué? No sé Yo no sé Lo que digo Debe ser difícil Es que ¿Sabes lo que pasa? Es muy fácil Criticar Es muy fácil Hablar Es muy fácil Decir A mí Me sacaron De Fiorito Y me llevaron A Torre y Fer Y me hicieron hacer Una conferencia de prensa Y yo no sabía Lo que era Torre y Fer Entonces Quisieron De que Hablara como Galeano No Pará Pará Escuchame Víctor Hugo No soy Hermano En Desurda Gran nombre Digámoslo Gran nombre Del programa Con la música De Santolalle Pelado Mordera De Julieta Venegas Y ayer lo vi Hasta el final Saludaste a tu vieja Emocionado Me emocionó Porque la hablaste En cámara Y le dijiste que Se me cumplió el sueño Mamá Mi primer programa Con Víctor Hugo Ella amaba Víctor Hugo Y lo ama Y estoy seguro Que desde el cielo Nos está mirando Y Dios está dando fuerza Para que hagamos Un programa cada día mejor Es momento para compartir Con los oyentes algo Tenemos una sorpresa Para vos Es un amigo nuestro Jorge Alvarado Que también la remol abajo Vino de Comodoro Rivadavia Estás ahí Alvarado Buen día En Buenos Aires Andy sí Muy contento Es un sueño Para mí Para Para mí Para mí Como todo El periodo En cargo De hacer esto Vivo Así Y Tiene este tema De hacer esto De hacer esto Gracias por ver el video.